En el día del buen pastor, Pax ha llegado al santuario del Señor de la Divina Misericordia para saber qué opinan las personas sobre las vocaciones. Así que no se muevan y acompáñennos. Las vocaciones son importantes porque Jesús nos ha dicho que Él quiere estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y para que Jesús pueda estar con nosotros se ha valido de personas, hombres, imperfectos, pecadores. Pero a través de esas personas imperfectas y pecadores, Dios ha querido hacerse presente para tener los sacramentos, para tener la confesión, para tener la misa, para tener la unción de los enfermos. Dios utiliza a personas como nosotros, pecadores, para hacer presente su gracia. Y así, Él continúa con nosotros. En nuestra iglesia, los sacerdotes son los mensajeros de la Palabra de Dios que ayudan a las personas a acercarse a Dios, a acercarse a su Palabra, a vivir su experiencia. Y si Dios quiere, puede llamar a personas a una buena vocación como ser sacerdote. ¿Ya tienes pensado cuál es tu vocación? Sí, mi vocación es como monaguillo, como acólito. Bueno, la importancia de las religiosas en nuestra iglesia católica es muy grande porque ellas son quienes nos alimentan espiritualmente. Como nosotros les solemos llamar madre, es porque ellas tratan de cuidar no solo de nosotros físicamente, sino principalmente de nuestra alma. Como están mucho más cerca y unidas a Dios, ellas siempre están velando por todos los feligreses de la parroquia, como una madre, igual que la Virgen. Madre, cuéntanos un poquito por qué cree que es importante las religiosas en la iglesia. Bueno, es una vocación muy hermosa, es una vocación a la que Dios nos elige en medio de muchas personas más, ¿verdad? Y para una misión especial que es llevar el Evangelio a nuestros hermanos en el mundo entero, especialmente a aquellos que no lo necesitan. Hay muchos hermanos nuestros que no conocen todavía el Evangelio, la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros sintiéndonos llamadas o llamados por Dios en general, decimos un sí al servicio de Dios para llevar a nuestros hermanos el Evangelio, para que lo puedan conocer y así ellos puedan sentirse felices. Porque quien cree en Dios, quien ama a Dios y confía en Dios, la vida es distinta. Su vida lo pueden llevar de una manera diferente. ¿Cuál crees que es tu vocación? Bueno, ahorita mi vocación... Yo por un tiempo estuve pensando en ser religiosa también, pero ya hice mi discernimiento, estuve compartiendo con una congregación. Y al menos el Señor por el momento me ha dicho que mi vocación no es para ser religiosa, pero ahorita mismo mi vocación es entregar mi servicio con los niños en liturgia y en todos los domingos y los fines de semana. Padre, una pregunta. ¿Por qué decidió ser sacerdote? Uy, una pregunta que hay que contestarla bastante, bastante larga, pero así chiquita nada más. No es solamente que yo lo decidí, sino que descubrí que Dios, desde antes de que yo existiera, ya pensaba en mí y pensaba con una cosa muy concreta. Él ya pensaba de qué manera yo iba a ser feliz, de qué manera yo iba a amar a alguien. No siempre se me cruzó la idea de ser sacerdote. Desde pequeñito quería ser piloto de Fórmula 1 y manejar como Schumacher mi Fórmula 1. Después me gustaban otras cosas, no sé, ser neurocirujano o una cosa así. Ya en secundaria me gustó el tema de la música y de la literatura. Tenía una banda de rock, era rockero. Y me iba con mis amigos a tocar por ahí, por Barranco, por los bares. Pero en el fondo sabía que lo que yo estaba buscando era algo que realmente me diera color a la vida. Algo que me diera sabor, algo que uno dice, esto vale la pena realizarlo, vivirlo. Y eso es descubrir lo que Dios ha pensado para mí, solamente para mí, de una manera muy concreta. Entonces, yo lo decidí, pero Dios ya lo había decidido mucho antes. Es como que decir dos personas que se han encontrado en mi propia vida. Dios y yo en mi propia vida. Recuerdo que desde los siete años yo quería ser religiosa, por lo que vi a una monjita. Dije yo, cuando sea grande voy a ser como ella, ¿verdad? Pero pasaron el tiempo y fui con ese mismo deseo. Unas palabras que me ayudaron mucho a mantener ese deseo fue palabras de mi papá. Que él me dijo, yo le hice una pregunta de niña, ¿no? Le digo, yo quiero ser religiosa y ¿qué hacen las monjitas? Entonces él me dice, mira, las monjitas nunca se casan primero. Y segundo, viven siempre cerca de Dios. Y esa mente, esa mentalidad me ha llevado a mí a mantener ese deseo de ser religiosa. Hasta que un día que Dios lo permitió, ya terminé la secundaria. Ingresé a mi comunidad religiosa actual, que son las misioneras de Jesús Sacramentario y de María Santísima. Ya estoy 15 años en esa congregación. Soy feliz. Hice los votos temporales, los votos ya perpetuos. Estoy consagrada a Dios y me siento feliz. Siento que esta es mi vocación y no me arrepiento de haberle dicho sí a Dios. Y un saludo y la bendición a todas las personas que se conectan a Dios, a la celebración de la Santa Misa y que quizá no han podido acudir a los enfermos, a los que están incapacitados a través de la señal de Pax Televisión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Un buen domingo. Que Dios los bendiga.